Hoy en Havana Today descubriremos las instalaciones de dos artistas cubanos que exponen en la Bienal. Vamos primero al morro, al encuentro de Joan Capote, que nos presenta su obra Mente Abierta. De todas las piezas que tenía, pensé que era la más apropiada para el tema que toca la Bienal, que se llama Integración a Resistencia en Relación con la Globalización. Esta pieza es una maqueta para un proyecto de arte público más ambicioso. El paso de los posibles espectadores dentro de esta pieza, si se realizase como proyecto real, sería una oportunidad simbólica para el diálogo y también cuando las personas transitan por este espacio se convierten como neuronas. Uno de los datos más interesantes de la pieza y con el cual más contento estoy es que cuando estaba trabajando en ella proyecté la imagen del cerebro y cuando empecé a convertir el negativo y a calar sus formas me daba cuenta que surgían imágenes como si fueran islas o mapas y casualmente una de ellas tenía mucho que ver con el mapa de la isla de Cuba. Ya son muchos los artistas que han usado el mapa. De hecho, hace poco se hizo una exposición curada en Bellas Artes y me sumo a esa lista de artistas porque de hecho la pieza implica o contiene uno de los nuevos retos para las nuevas generaciones de artistas cubanos que es la relación entre lo local y lo internacional. El título de la obra es Arqueologías del Poder y cuando los curadores de la Bienal de La Habana me propusieron hacer este proyecto basado en el tema de la resistencia en la era global pues tuve la idea de hacer esta ciudad donde la casa central es la casa blanca de Washington que en este caso es el color negro y va haciendo una degradación de colores a través de hábitats de todas partes del mundo donde está la casa holandesa, la casa japonesa, el igloo, la casa africana, la casa china y va haciendo una degradación de colores hasta las favelas en una manera bastante mínima. Digamos, esta crisis económica que está viviendo el mundo entero yo creo que es un momento importante para el arte volver a retomar lo que es y al fin y al cabo los artistas producir arte con un poco de valor más artístico que valor comercial que al fin y al cabo es lo que ha estado, digamos, pudriendo la manzana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!